Mami si tu juegas yo juego, yo soy del sur un bandolero, sabes que en cuestión de dinero Puedo comprarte el mundo entero, si bajo estrellas desde el cielo pa' ti, es porque quiero que tu sea pa' mi Me gusta cuando tu te pegas en mi mano, pidiendo al grito que te quiero So my body don't slide, come out of my mind, let it rain over me Miss WorldWide I'm rising so high, out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Oh, easily over me Dança Kuduro Balança que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Ay, 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 ay E a minha vida Ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado Ay, 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 ay Ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado Ay, 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 ay Rios, if you don't get enough of me, get up I got my boy and big big trouble I want ya, dragay Rato You got a lot of the sex appeal But pay your down because I'm for real But the blood is an infamy You don't want ya, my rock Oh, yeah, poppy You like your mocha Come get a little closer And I'm back in the walk Oh, yeah, poppy You like your mocha Come get a little closer And I'm back in the walk Oh, yeah, poppy Rabiasa, rabiasa ¿Sabes a your face? Don't do me closer I'm back in the walk I'm back in the walk No water Don't do me closer Oh, yeah, poppy Don't do me closer I love you, but you want me Atacau You got a lot of sex with me I'm a play baby, I'm for real Si te plowas de mi papi You know I want you, I want Rabi Oh, yeah papi, let me get that mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oh, yeah papi You like a mocha Come get a little closer And bite me in la boca Rabi rasa Rabi rasa Closer Yo soy rabi rasa Rabi rasa Closer Cantu ni closer Andado arriba Sin duda sola A media vuelta Danza como duro No me canse ahora Que no solo empieza Por la cabeza Danza como duro Why me don't come like that You know that Most important thing in life Always be the people in this room Right there Right now ¡Gracias! 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 También el que suba, suba la temperatura Porque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Más, dame más, quiero más Movie o pareja, pégate más, más, más Dame más, quiero más Movie o pareja Pégate más Más, cuando le pido más Más, cuando le pido más Más, uno, dos, dos, dos Vigan para abrir Junto a la mierda Votó en Magán Y luego, yo en la calle En la calle, la república Come on Miss a todo el mundo Y esto para todas las locas que vemos Every single time that I see her I see her hanging out with her girls This girl, she can dance up with fever Every night it's like the end of the world Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo Millonario, millonario, no Millonario, no, billonario, sí Ok, no ahora, pero dame un segundo De Madrid a Miami y al patio Juan y el Cata de Gacho No te preocupes que todo lo que escupe el cubichi es very hooky en good looky Mami, olvídate de lao y juega con la paletica Mira que tú eres finita Tú sabes lo que dicen la finita Que las más finitas son las más putitas O deja la muela chiquita Ajá, sí Que ayer te vi por ahí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Donde como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Donde como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Rindíme, tiré pa' Madrid Vamos vaciados, vamos a hacerlo ahí Bajando champaña para celebrar Mujeres pa' ti Mujeres pa' mí Cuando de repente Te veo en la pista Bailando mi mambo Tus lindas son